Farriba Si supieras todo lo que te pensé Dime si te voy a volver a ver Si tú quieres yo te paso a recoger Y te llevo pa'l hotel, bebé Extrañándote cada vez que te pienso Dime si me darías otro intento Intentando recordando y no te siento Yo sé que tú me quieres todavía Por la forma que tú me miras Yo me la paso todo el día pensando que eras mía Pero pensando lo mejor Dime cómo hago pa' tenerte lejos Mi corazón me dice que ya no está para eso juego Ahora úsame en todas las poses Hazme lo que quieras, ya me conoces Crítame la cara y no me sueltes Que yo ya conozco tus placeres Ahora dímelo, dímelo, dímelo Ahora dámelo, dámelo, dámelo Dime que ya me conoces Solo quiero recordarte Recordar solo eso intenta Y de nuevo volver a besarte Yo sé que tú me quieres todavía Octavio Octavio ¡Hola!